París se une a la lista de ciudades europeas que rinden honor al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez a cumplirse en pocos días, en el primer mes de su desaparición física. Aquí han acudido personalidades políticas, intelectuales y movimientos sociales quienes han coincidido en el legado que deja el presidente venezolano. Presidente Chávez se ha expresado como uno de los más grandes contemporáneos venezolanos que logró aglutinar a Venezuela, que logró transformar a Venezuela y que la colocó por una senda que no tiene marcha atrás. Para los asistentes a la actividad no queda duda sobre la victoria de la revolución bolivariana el próximo domingo 14 de abril. Aquí desde Europa, te lo juro, como se dice, el partido de izquierda y la izquierda francesa votan por Maduro. En el evento se ha dispuesto una exposición fotográfica que repasa la cronología del presidente venezolano imágenes muy emotivas sobre su vida y además ha habido espacios para interpretaciones musicales. ¿Qué le pasó a tu marzo? ¿Qué le pasó a tu marzo? ¿El de uno se ha abarrido? ¿Cómo viajaba? ¿Qué le pasó a tu marzo? ¿Cómo se levanta batimiento que es este corazón? Canta, canta compañero, canta, canta compañero De esta forma París se suma a Berlín y a Madrid, tres ciudades europeas que han rendido homenaje al líder de la revolución bolivariana durante los últimos días. Una muestra evidente del impacto que ha tenido la figura del presidente venezolano en el exterior.